El juez atento arranca a los competidores, allá le dieron lo suyo el 6, el chaval, se quedó bastante lejos en la última colocación, salta Juan Ambina el número 1 a tomar el primer lugar, ataca por la parte central de la cancha Fulgencio, lo viene a buscar y lo desplaza por la parte externa, en el tercero intenta meterse en la pelea Cactus Cashmix, más atrás aparece el ejemplar de Gran Red junto al número 7, Iris Lerder, luego se viene quedando el ejemplar Moon Lover y Cool Mover, está en la última colocación Fulgencio el 4 con Héctor Berrío, se va a la punta, Juan Ambina queda segundo, en el tercero contenido Cactus Cashmix, en el cuarto aparece Gran Red, en el quinto está Iris Lerder, luego intenta meterse Moon Lover, mientras que Cool Mover está en la última colocación, 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, el Tordillo Fulgencio está en punta, en el segundo Cactus Cashmix, en el tercero aparece Juan Ambina, Gran Red, Gran Red está cuarto, en el quinto Iris Lerder trata de meterse por dentro, luego trata de mejorar el ejemplar de Cool Mover, mientras que Moon Lover está en la última colocación, 46-4 para la media milla, Juan Ambina vuelve a la punta por la parte externa, insiste Fulgencio nuevamente y allá viene Gran Red con Luis Sáez a tratar de buscar la competencia, Iris Lerder también trata de meterse por la parte interna y desde el fondo Cool Mover, intenta mejorar Gran Red contra Juan Ambina, que trata de resistirse por dentro, Gran Red por la parte externa, está desplazando y se viene a la punta, Juan Ambina queda segundo, en el tercero Fulgencio, desde el fondo Cool Mover intenta moverse, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Rimpal, está en punta Gran Red, Juan Ambina trata de resistirse y Cool Mover por la parte externa, corre mucho por la parte central de la cancha, Gran Red está delante, Cool Mover con Ángel Rodríguez, viene a buscarlo, Cool Mover, inmenso por fuera el dos con el panameño Ángel Rodríguez, está pasando a liquidar, se escapa con dos cuerpos y no puede esperar, va a ganar Cool Mover, ganó Cool Mover, segundo Iris Lerder, tercero Gran Red, cuarto para Juan Ambina.